¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos viviendo la final de abierto de Rotterdam en categoría séptima al saque 15 a 0 Maximiliano de Tunic. Recibiendo el otro finalista Alejandro Cole. 15 a 0 entonces para Maximiliano. Buen primer servicio. La devolución del revés con Slice de Alejandro que queda en la red. 30 a 0. Jugando muy bien con el primer saque Maximiliano de Tunic. Se pone 40 a 0 eliminando el punto. La devolución de Alejandro que queda nuevamente en la red y el game. Entonces es para Maximiliano de Tunic final de la abierta de Rotterdam en séptima categoría.